Y ahora os voy a preparar unas berenjenas con huevos a la italiana. Un plato sencillísimo, con muy pocos ingredientes, que tenéis que apuntar a continuación para poder cocinarla. Comenzamos cortando la berenjena en rodajas. Vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí. Y ahora hacemos rodajas de medio centímetro, más o menos. Y vamos a ir poliendo también el aceite a calentar, con algunas de ellas, que se vayan haciendo mientras seguimos cortando. Y ahí. Seguramente te va que poner más aceite después, porque ya sabéis, y si no os lo digo ahora, que la berenjena absorbe aceite por un tubo. O sea, no te voy a decir todo el que le pongas, pero madre mía la cantidad de aceite que absorbe. Eso sí, luego algo suelta, pero... Así de primeras. Venga, pues vamos a ir cocinando estas rodajitas, poquito a poco. Y mientras tanto, vamos a seguir cortando el resto, para incorporarlas cuando estas estén hechas, ¿vale? Ya tengo la berenjena hecha, vamos a poner el tomate. Y voy a poner agua, rápidamente. Ahí. Voy a mezclar. Y ahora voy a poner aquí un poquito más de agua, para rebañar lo que ha quedado en el bolo. Venga, ahí. Voy a poner ya especias, para que coja saborcito. Ahí. Ahí. Y mezclamos. Voy a subir un poquito el fuego ya, porque esto ahora quiero que reduzca un poquito el agua, antes de poner lo demás. Así que tengo que esperar un poquito. Ya tengo la salsa de tomate en el punto que quiero. Así que vamos a poner ya las rodajitas de berenjena, para que se reblandezcan también con la salsa. Que se guisen un poquito. Están blanditas, pero quiero que se guisen con la salsita. Que cojan todo el sabor de las especias. Ahí. Y ahí. Y ahora, otro ratito, otros 5, 3, 5 minutos, cocinando así despacito. Lo voy a bajar el fuego, incluso de hecho, para que, lo he dicho, la berenjena se reblandezca un poquito más y coja todo el sabor de la salsa. Vamos a ir poniendo las lonchas de queso mozzarella. Vamos a poner abundante. Y ahora vamos a esperar un poquito a que se derrita. Antes de poner los huevos, que es lo último que nos queda. Los huevitos. Uno por aquí. Los pongo en el bol para que sean más fáciles de incorporar a la cazuela. y también porque si sale alguno malo, pues no estropeamos el guiso. Por esas dos razones. Pero si tenéis también dificultades, como ya he dicho, para ponerlos en la cazuela directamente, rompiéndolos encima, pues de esta forma os va a ser mucho más fácil. Que podéis ponerlo más despacio y con mucho más control. Venga. Y el último. Me limpio un poquito las manos. Ponemos sal en una pizquita de sal en cada yema. Ponemos la tapa y dejamos aquí cocinando hasta que veamos que se han cuajado de 10 a 15 minutos, más o menos. Es lo que van a tardar. Y ya está. Solo nos queda esperar. Pues ya está. Ya hemos terminado nuestras berenjenas con huevos a la italiana. Una receta más fácil que pelar. Un plátano, como me gusta decir a mí. Admití un par de huevitos más, pero no he querido porque al final hacemos mucha comida en una mañana de grabación y luego sobra por todas partes. Así que mejor contener la cantidad para poder comernos todo con tranquilidad. Y ya está. Yo me despido ya. Os deseo que seáis muy felices, que cocineis esta delicia y nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!